Escepticismo en la OTAN respecto al alto el fuego en el este de Ucrania. El anuncio del cese de las hostilidades ha coincidido con el final de la cumbre de dos días en Newport, Gales, en la que la crisis ucraniana ha sido una de las principales protagonistas. Recordando anteriores Tregóas Rotas, el secretario general de la Alianza Atlántica ha dicho que daría la bienvenida si el nuevo anuncio de un alto el fuego representa un sincero intento de detener la violencia e iniciar un proceso político constructivo. Barack Obama también ha mostrado su escepticismo y ha instado a Rusia a cesar las violaciones a la soberanía de Ucrania y su integridad territorial. La única razón por la que estamos viendo el alto el fuego en este momento son las sanciones que ya se han aplicado y la amenaza de nuevas sanciones que están teniendo un impacto real en la economía rusa y que han aislado a Rusia de un modo que no habíamos visto en mucho tiempo. Obama ha advertido a Moscú de que Washington y Europa están trabajando para extender sus sanciones en su sector financiero, energético y de defensa. Con la inestabilidad en su frontera oriental y la amenaza de militantes islamistas en su frontera sur, la OTAN, hace poco ridiculizada como una reliquia de la Guerra Fría, ha resurgido de sus cenizas. El reto para los aliados es si sus palabras van a convertirse en hechos. James Franey, Euronews, at the NATO Summit in Newport, Wales.